Bienvenidos, este es el capítulo número 15 de nuestra Suma Conversación y con él terminamos el tercer volumen de esta obra, Benditos y a Dios. Este tercer volumen ha estado dedicado a la concepción de teología en Santo Tomás, basándonos fundamentalmente en la cuestión primera de la Suma Teológica. Como sabemos, en el lenguaje de Tomás la palabra cuestión no involucra una sola pregunta, sino más bien un conjunto articulado de preguntas, y precisamente él habla de artículos. El caso de la cuestión primera, por ejemplo, supone 10 artículos que los hemos examinado en los últimos dos capítulos de esta serie. Ha llegado el momento entonces de hacer una evaluación y de hacer un poco de crítica a esta postura de Tomás. Es indudable la admiración que muchos sentimos por el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, y es indudable también que esa misma admiración puede sesgar y puede incluso cegar frente a algunas objeciones que pueden ser válidas. Creo que Santo Tomás sería el primero en oponerse a que nosotros hiciéramos esta especie de idolatría de su sistema de pensamiento. Recordemos que al final de su vida, después de una profunda experiencia mística, Tomás dijo que frente a lo que había visto en esa experiencia, todo lo que había escrito le parecía paja. Incluso, según cuentan algunos relatos biográficos, él deseaba que se quemara todo eso que había escrito, orden que bendito sea Dios no se cumplió, porque sabemos que estos escritos han dado inmenso fruto, han producido muchísimo bien a lo largo de los siglos. Esto no significa, sin embargo, que los escritos de Tomás tengamos que meterlos como en una especie de urna de cristal y considerarlos intocables. Fue un hombre que estuvo en diálogo con los autores de su tiempo y también con los autores de la antigüedad. Ser fieles a Santo Tomás implica, entonces, apreciar su legado, pero implica también situarlo dentro del conjunto más amplio de la gran tradición de pensamiento en la iglesia. Y con esto quiero decir que nuestro propósito ha de ser evitar dos extremos. Hay que evitar el extremo de los que dicen, se trata de un medieval, han pasado muchos siglos desde esa época, eso ya no vale, eso ya está superado. En mi experiencia, como estudiante y como docente, he visto que las personas que declaran ya superado a Santo Tomás, usualmente lo desconocen casi por completo. Es decir, ni siquiera saben qué es lo que se supone que ya está superado. Así que ese es un extremo que hay que evitar. La gente que cree que ya todo eso ha pasado y que ahora hay que dedicarse a los nuevos autores. Pero también existe el otro peligro y está el problema de aquellos que consideran que Tomás y únicamente Tomás es el que contiene toda la verdad y que por consiguiente ya no hay nada, no sólo no hay nada que estudiar, sino que no hay nada que preguntar. A veces me encuentro, por ejemplo, en algunos portales católicos, autores que critican sistemáticamente a prácticamente todos los teólogos recientes y el gran pecado que les achacan es que no se han limitado a repetir a Santo Tomás y al magisterio de la iglesia. Existe lugar para una teología viva en la iglesia. Yo soy uno de los convencidos de que eso es así y soy un convencido de que necesitamos una teología viva. Pero una teología viva no es una teología irresponsable. Una teología viva no es una teología adolescente que simplemente se revela contra el legado de los papás y dice ahora no me importa todo eso, yo haré todas las cosas a mi manera. Una teología viva no es una teología que crea que por escandalizar o por causar un impacto en la opinión pública ya tiene nuevas vitaminas o ya tiene relevancia. Una teología viva tampoco puede ser la que tome algunos pasajes del evangelio para dibujar un rostro de Jesús más o menos a su acomodo y decir que ha descubierto al verdadero Cristo. Hacer una teología viva es algo que requiere mucho más compromiso, mucho más humildad, sobre todo mucha más oración, mucho más sentido de comunión. Ninguno de nosotros es dueño del misterio, ninguno de nosotros puede decir tengo la verdad completa, todos somos servidores de esa verdad y en ese sentido acercándonos con fraternal admiración a estas grandes figuras como santo Tomás, lo que estamos haciendo es también encontrando un lugar para nuestro propio pensamiento. Pero miremos cuáles son objeciones, cuáles son las principales objeciones que se plantean al pensamiento de Tomás en general y en particular a su modo de ver la teología. Yo he dividido estas objeciones en dos grandes grupos, tenemos que hablar de algunas objeciones que yo las llamo externas, es decir, son las que vienen de aquellas personas que se declaran más bien distantes de la iglesia, aquellas personas que consideran no sólo cuestionable una teología, sino cualquier teología. Aquí estamos hablando incluso de personas agnósticas, ateas, personas que tienen muchas veces un programa específico de inserción y de acción en la sociedad, ese programa puede ser por ejemplo la laicización, es decir, la exclusión de la religión de todo ámbito público. Entonces las objeciones externas vienen de ese tipo de personas. Por otro lado tenemos objeciones que podemos llamar internas y estas son las propias de aquellos que pertenecen a la iglesia, aquellos que se sienten parte de la iglesia y que quieren conscientemente pertenecer a la iglesia, pero que consideran que han encontrado límites, a veces bastante serios, en el pensamiento y en la visión de teología que tiene santo Tomás. ¿Cuáles son las principales objeciones externas? Yo encuentro tres, yo encuentro tres de ellas, las podemos enumerar aquí, una, dos y tres. La primera, la primera es que, según se dice, santo Tomás está de sueto, de sueto, lo que ya no tiene valor, lo que ya ha pasado de moda, lo que ya no tiene relevancia. Y la razón por la que se dice que santo Tomás ya está de sueto, ya no aporta nada, es porque pertenece a un mundo anterior a la ciencia contemporánea y anterior a un gran fenómeno cultural e incluso político que es el fenómeno de la ilustración. Entonces, como Tomás es anterior al surgimiento de la ciencia moderna y es anterior a la ilustración, tiene que estar de sueto. Pero fíjate que esta acusación es muy criticable ella misma porque parte de la base de que el estándar de conocimiento es la ciencia moderna y parte de la base de que los bienes de la ilustración son bienes irrefutables y universales. Semejantes premisas son bastante cuestionables. Yo creo que todos hemos encontrado que ese modelo de ciencia presenta dificultades muy serias y cuando digo todos, es todos los que vamos haciendo este camino en el pensamiento de santo Tomás, porque ya de hecho nosotros hacíamos toda una crítica en uno de nuestros capítulos anteriores, hacíamos una crítica del neopositivismo. Me parece que es en el capítulo séptimo de esta misma serie. Y el neopositivismo es como una idolatría de ese conocimiento científico. Si uno es un neopositivista idólatra de la ciencia, pues no ve nada bueno en lo que sea anterior a la ciencia. Y eso pues es el fin de la discusión para una persona que tenga esa postura. Pero para los que no tenemos esa postura, esta acusación todavía no ha dicho nada. Porque hay muchas cosas que son antiguas y que sin embargo son inmensamente valiosas. Seguramente los primeros seres humanos contaban con algo maravilloso que se llama amistad. Contaban con el valor de la amistad. Y no vamos a decir que porque la amistad surgió en tiempos anteriores a la ilustración y a la ciencia moderna, está de sueta y ya uno no debe buscar amigos. O sea que eso de que porque es antiguo o es malo, es un argumento muy flojo, muy muy flojo. ¿Qué otra acusación externa encontramos? Hay otros que dicen que Santo Tomás es peligroso. Bueno, esto causa sonrisas porque sabemos del temperamento manso, introvertido, profundamente reflexivo, ecuánime de un hombre como Tomás de Aquino. Y la palabra peligroso suena como una especie de chiste. Pero no es un chiste. Cuando yo estudiaba en la Universidad Nacional en Colombia, estudiaba física, se repartía en aquella época en casi todas las facultades bastante literatura que venía de la Unión Soviética. Todavía estaba en vigor la Unión Soviética. O sea que estamos hablando de antes de la caída del muro de Berlín, antes de 1989. Y recuerdo haber leído en una de aquellas publicaciones soviéticas todo un ataque, un ataque en toda regla contra Tomás de Aquino, por una razón, porque se le mira como el ideólogo del mundo burgués, el ideólogo del mundo capitalista, el ideólogo del mundo clericalista, el mundo de la cristiandad. Se supone que Tomás sería algo así como el pensador que le ha enseñado al mundo capitalista, egoísta y a la iglesia imperialista a sostenerse en sus posturas. Le ha dado razones, le ha dado argumentos para que eso sea así. A mí me parece que también ese argumento es bastante pobre. Es un ejemplo de lo que se llama argumentos a dominem. Es decir, se trata de desacreditar el pensamiento de una persona, desacreditando a la persona por una u otra característica, muchas veces de modo calumnioso. Un estudio atento de aquello que amó y de aquello que criticó santo Tomás, deja muy mal parada a este tipo, a esta clase de objeción. La tercera objeción ustedes y yo la hemos oído muchas veces y es la objeción de oscurantista. Esta no es una objeción que se aplique únicamente a santo Tomás, sino que es el velo, el velo oscuro con el que se quiere cubrir toda aquella etapa que se llama edad media. De hecho, el término edad media quiere decir, como lo hemos comentado en otras oportunidades, quiere decir, lo que está en la mitad, en la mitad de qué? La mitad entre la antigüedad, que se supone que fue un tiempo de florecimiento, un tiempo de luz, y el renacer, el renacimiento. Lo que está entre la antigüedad y el renacimiento sería como una especie de bache, sería como una especie de lodazal, sería como una especie de penumbra vergonzosa, y eso es la edad media, la que queda en la mitad. Pero esta manera de atacar, esta manera de argumentar, pues resulta bastante graciosa, porque ya en los primeros programas, en los primeros capítulos de esta serie, hablábamos de cómo estos pensadores medievales eran, en ocasiones, mucho más arrojados en su capacidad inquisitiva, en su modo de preguntar, eran mucho más arrojados que muchos autores posteriores. Entonces, ese oscurantismo, más bien lo que indica es la oscura ignorancia de los que poco conocen de ese tiempo. En síntesis, creo que esta clase de objeciones externas parten del prejuicio y se quedan realmente cortas. En las objeciones internas vamos a encontrar cosas distintas que yo creo que nos dicen mucho más. Por ejemplo, se dice que Santo Tomás es un racionalista, es decir, que privilegia de tal manera lo intelectual, privilegia de tal modo la razón que deja poco espacio a otras manifestaciones psicológicas o manifestaciones de la fe, como pueden ser, por ejemplo, el sentimiento, como pueden ser el celo apostólico o como puede ser la devoción. Reconozcamos que puede haber algo de esto. Yo diría que más que en Tomás, en algunos de los discípulos de Tomás, ahí puede darse mucho más este racionalismo, porque en el mismo Tomás lo que encontramos es una persona muy piadosa, un hombre verdaderamente de oración y de devoción. Y si hiciera falta alguna prueba de ese espíritu enamorado, de ese espíritu de poeta, pues vayamos, por ejemplo, al oficio litúrgico del Corpus Christi, compuesto por Santo Tomás. Ahí tenemos una teología finísima que a la vez es la expresión de un corazón lleno de ternura y lleno de delicadeza hacia el Amado, hacia Jesucristo. Entonces, yo tomo esto más que como una objeción, lo tomo como una advertencia. Para aquellos que consideramos a Tomás nuestro maestro, pues aprendamos de él a unir también ese aspecto intelectual que es tan necesario en la exposición de la fe con los otros aspectos, como los ya mencionados, el celo misionero o la tierna devoción hacia Jesús. Una segunda objeción que también puede volverse como una especie de segunda advertencia, es que Tomás es bastante teorético. Teorético quiere decir que puede quedarse únicamente en el juego de las ideas. Y este es un peligro. Reconozcamos que hay un peligro. A veces uno puede embelezarse tanto en las argumentaciones y en los sistemas de ideas que contradicen a otras ideas, que se le puede olvidar que el objetivo último de la teología no está en la conquista de todas esas ideas. Qué bien lo dicen las constituciones de nosotros los dominicos. Allí se dice que el estudio está enderezado a la salvación de las almas. Lo realmente importante, lo fundamental está en la comunicación de la gracia que hemos recibido por el Evangelio. Y si uno se vuelve tan tan intelectual que se le olvida eso, pues yo creo que está perdiendo demasiado. Así que yo encuentro ahí también una especie de advertencia que hay que tomar en serio. La tercera advertencia, igualmente seria, es un poco eco de lo que aquí se decía del peligro en la parte de las objeciones externas. Sucede que Tomás puede convertirse, y esa sería como una especie de crítica, puede convertirse como en el modelo de un pensador que forja el mundo eclesiástico. Es decir, Tomás, y eso hay que admitirlo, por décadas y décadas, especialmente cuando se estudiaba únicamente en latín, pues Tomás quedaba realmente aislado de buena parte del pueblo cristiano. Es decir, como la aduana, como el puesto, la puerta de entrada pedía un conocimiento bastante serio de latín y de filosofía, pues el mundo de Tomás venía a coincidir con un mundo solamente eclesiástico, como si el resto de la vida cristiana no tuviera esa importancia. Entonces, ahí tenemos un peligro, y ese peligro incluso llega a crear cierto resentimiento en algunas personas. Resentimiento en el sentido de que, entonces, las expresiones como que la filosofía es sierva de la teología, pues son expresiones que causan mal sabor y que causan mal ambiente. Porque entonces el clérigo, que sí tiene su escolástica y que sí tiene su latín y que sí tiene su sello ontológico del sacramento del orden, ese es el que tiene toda la sabiduría, ese es el que agarra todo el poder y mientras tanto los demás, pues quedan confinados a un segundo o tercer plano. Así que, eso no es lo que quería Tomás, pero ahí hay un peligro. Y en buena parte, una de mis motivaciones, lo confieso, al hacer esta serie de lecciones, es que descubramos, y así lo dije desde el primer capítulo, descubramos que podemos formarnos en este pensamiento, que una persona que realmente tenga una motivación, que tenga un interés, y que tenga cierta perseverancia, puede avanzar muy bien en este pensamiento. Pero ahí, nuevamente, hay una pertencia. La cuarta y la quinta objeciones que quiero mencionar, yo creo que tienen mucho de razón, y creo que nos enseñan bastante. La cuarta objeción es que se da, están relacionadas estas dos, se da en Tomás una postura un poco ajena a la historia, es decir, nosotros enfatizábamos en el capítulo número 11 de esta serie sobre cómo las palabras tienen una historia, las palabras son vivas, son como organismos vivos, y entonces encontramos en las palabras que lo que significaba ciencia en Aristóteles, o lo que podía significar ciencia en Santo Tomás, no necesariamente es lo que quiere decir ciencia en el siglo XVIII o en el siglo XXI. Esa conciencia de la evolución semántica de las palabras, de la vida de las palabras, es algo que realmente no está muy presente en Tomás. Y esto se agrava porque, como dijimos, hay algunos que han querido encerrar a Tomás como en una urna de cristal y que sea intocable todo lo suyo, y por eso, también por décadas, se estudió a Santo Tomás como si los problemas que él trataba eran problemas que salían algo así como de un oráculo eterno, como de una especie de lógica sutil que venía de los objetos estudiados mismos. Se necesitó el genio investigador de un hombre como Marie-Dominique Chely para desentrañar el contexto en el que Tomás mismo se encontraba. Muchas de las discusiones, muchos de los temas que estudia Tomás realmente están ahí por situaciones que él tuvo en su tiempo, y esto es necesario para no caer en esa ahistoricidad, en esa ausencia de sentido histórico que le ha hecho mucho daño a los estudios sobre Santo Tomás y que de alguna forma está también presente en él. Como comenta el mismo Chely, refiriéndose a los escritos que hizo Santo Tomás sobre Aristóteles, dice Chely que Santo Tomás toma a su interlocutor como si fuera un contemporáneo. La sensibilidad en cuanto a la cronología, en cuanto a la historia y el tiempo, es algo que no está tan presente en Tomás. Es más, algo que está bastante ausente, pero no sólo en él, sino en prácticamente todos los autores de esa época, porque así se estudiaba. Los libros se convertían algo así como en depositarios de afirmaciones relativamente atemporales, por no decir eternas. Entonces el contexto en el que fueron discutidas las cuestiones, pues pasaba a ser muy poco importante. Ahí hay una objeción que yo creo que es muy valiosa, una objeción que nos lleva también a pensar lo que también queda como tarea para nosotros. Y lo quinto, la quinta objeción dentro de estas internas, es una objeción un poco delicada y tiene que ver con el término de la revelación. Es decir, la revelación en Santo Tomás es una revelación que tiene que ver fundamentalmente con las palabras. En este sentido el concilio Vaticano II dio un paso muy interesante, porque el Vaticano II nos presenta a la revelación, al Dios que se revela, como un Dios que se revela en acciones y en palabras intrínsecamente conectadas, de algún modo interdependientes. Eso no está tan claro en Tomás. La idea de revelación que aparece bastante presente en Tomás es más la revelación como aquello que queda plasmado en los artículos de fe, que queda plasmado en el credo o que aparece en los diversos sentidos que tiene la Escritura. Ciertamente hay una especie de salvaguarda y por lo tanto una precaución que debemos tener al hablar de este tema, porque resulta que Tomás es muy consciente de esos sentidos que se llamaban y se siguen llamando sentidos espirituales de la Escritura. Y por eso, aunque su concepto de la revelación sea hasta cierto punto verbalista, pues esa concepción de los sentidos espirituales de la Escritura vuelve a resituar el impacto de la Palabra de Dios muy adentro de la vida cristiana. Esto se nota particularmente cuando trata, por ejemplo, de las virtudes o de los defectos, de los vicios, en la segunda parte de la Suma Teológica. Bueno, pues aquí tenemos algunas de las objeciones externas, las he sintetizado en tres, me parece que se pueden rebatir sin mayor dificultad y hay dificultades internas u objeciones internas de las cuales las tres primeras que he presentado son más bien advertencias, tenemos que tener cuidado con evitar ciertos extremos, la cuarta y la quinta son un poco más delicadas y tienen que ver con el proceso que el cristianismo y la sociedad en general han tenido durante estos últimos siglos. Sobre eso seguramente habrá más que comentar en el futuro. Pero por ahora podemos dar por cerrada esta serie de sobre qué es la teología, este volumen tercero sobre qué es teología en la mente de Santo Tomás. Le doy gracias a Dios porque nos permite llegar a este punto y con su bondad, con su espíritu, deseo que sigamos avanzando hacia cómo plantea Tomás lo que se llama el tratado sobre Dios, porque en esto también hay muchas objeciones, pero sobre todo hay mucha luz. Yo creo que el Maestro común tiene muchísimo que darnos. Bendito sea Dios. 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 Gracias.